60.000 pesos, 60.000, 60.000 pesos, 60.000, 60.000 pesos es una, 60.000 pesos dos y 60.000 pesos no vendí. Puro controlado hacia esa plata. 62, 62, 65, 65, 65, 67, 65 mil arriba, 67, 67, 67 es 30. 70, 72, 72, 75. Te voy a dejar pensar, te voy a dejar pensar, estás en Palermo, te digo por si acaso, te agarró así como un sopocio, 75, 72 mil acá, 72 mil, 72 mil una, 72 mil pesos dos y 75, 77. 75 mil, 500 kilómetros de frente gratis, te dije no, ya te arreí un montón de plata. 500 kilómetros de frente gratis, no está predeterminada. 75, 77. Perdón, 77, 80. Martín, Martín, dale lo que te pida porque le tiene que poner 80. Martín, dale lo que te pida porque le tiene que poner 80. Otro más, dale, por favor. 80, 80, 82, te perdés el pleno. 80 mil pesos, 80 mil, 80 mil pesos, 80 mil, 80 mil una, 80 mil pesos dos y 80 mil pesos si va a vendir. No es para nadie, 80 mil una, 80 mil dos, 80 mil pesos si va a vendrán, nadie más, arriba estoy, 80 mil y vendimos. ¿Te esperó? ¿Quién me llamó? No olvido también. 80 mil, ¿cómo es el nombre? Baqué. Baqué. 60, tengo Baqué, gracias. 60 mil, 60 mil pesos, ¿a dónde me llaman? 62, 65, 67, 70, 72, 70 mil, por lo que arriba y vamos. 70 mil pesos, 70 mil, 70 mil pesos, 70 mil, 70 mil pesos una, 30 grandes, 500 kilómetros, un año en plazo con las tarjetas, Galicia Rural, Agro Nación y Procampo. 70 mil pesos una, 70 mil pesos dos y 70 mil pesos si va a vendrán. No es para nadie, se va, se va, estás mirando la vaquillona, tenés que mirar la cría, el futuro, vosos ganaderos, todos miramos para adelante. Bueno, algunos miran para atrás por si acaso. 70 mil pesos, 70 mil, 70 mil pesos, 70 mil, 70 mil pesos una, 70 mil pesos dos y 70 mil pesos si fue. Nadie va antes, pero bajó. No, 70 mil arriba y vendí. Baqué, 70 mil, 60 mil pesos, 60 mil, 60 mil pesos una, 60 mil pesos dos y 60 mil pesos si va a vender. Hoy, hoy tuve la suerte que nos comprara un caballo el dueño de Manaos, exactamente, el dueño de Manaos, que es una gaseosa, no tiene la otra marca, pero igual sirve y le da para comprar un caballo, un capito, porque a veces no es solo la marca, también es el producto. 60 mil pesos, 60 mil, 60 mil pesos, 60 mil, 60 mil pesos una, 62, 64, 66, 68, 68, 68, 70. Y 80, y 80, y 80, y 80, y 82, 82, 84. 80, y 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 90, dame ahora, 87 mil una, 87 mil dos y 87 mil pesos y 40. Se va a vender, se va a vender, no te pido, seguro que no, ¿estás seguro? Aseguró que se va a vender eso. 87 mil, 50 mil, 50 mil, 50 mil pesos, 50 mil, 50 mil pesos una, 50 mil pesos dos y 50 mil pesos si va a vender. Va a vender, 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 todo lo que tiene atrás, mira la ternera. 50 mil va a una, 50 mil pesos, va a dos, y 50 mil pesos fue vendido, pero nadie fue, 50 mil vendido. Gracias Tremaría Francisco Gutiérrez 60 mil pesos 60 mil pesos 1 2 62 65 67 70 72 75 75 77 77 80 80 82 82 85 82 mil 82 mil pesos 82 mil 82 mil pesos 82 mil 1 82 mil pesos 2 85 87 87 90 90 92 92 95 95 97 97 100 mil 102 Fuerte el aplauso 105 100 mil allá 100 mil Fuerte el aplauso por aplaudir tiraron todo y hizo ni uno se movió Fue el aplauden si le hizo así la cintura pierna en algún lugar no aplauden la panza con el inicio 102 mil ahora 102 mil pesos a dos y 102 mil pesos igual te espero 105 107 107 107 y 10 y 10 12 y 12 y 12 112 mil una 112 mil dos y 112 mil hijo a él 112 mil y bendiga ahora está colado da el nombre decimos jajaja jajaja a ver el personal 40 mil 40 mil 40 mil 40 mil un regalo esa plata 40 mil pesos una 40 mil pesos dos y 40 mil pesos y más vendidas le cae el plata esa un millón 40 mil 40 mil 40 y 1 42 carros 43 44 45 45 que si ocurra 45 46 45 mil gracias igual carros 45 mil una 45 mil pesos dos y 45 mil pesos si va a vendida no es para nadie 45 uno 45 dos 45 y un vendido nadie más 45 y pues quien me chica la liga 45 mil y 22 45 45 45 45 45 45 45